Intentó presentar un resumen del peritaje que tiene casi 300 páginas, señalando pues que en realidad todavía él mismo no lo ha terminado de leer, en fin. Pero es importante saber de qué se trata, por lo menos en sus líneas mayores. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Buenas noches. Bueno, ha sido una cosa increíble. Primera pregunta, ¿por qué se han demorado tanto? Hay quienes dicen, oiga, este señor, estos señores llegaron hace más de una semana, se suponía que iban a presentar el peritaje y se haya demorado finalmente más de una semana. Todo esto despierta pues suspicacia. Suspicacia, sí, no, soy consciente, la sensibilidad con el tema genera rápidamente suspicacias, pero hoy día el propio perito, el doctor Rafael Fernández, señaló con precisión que en realidad el hecho de estar en esta etapa final juntos los obligaba a coordinaciones finales, porque no es que se hicieran tres documentos, pero cada uno había terminado y concluido una parte, aguas superficiales, aguas subterráneas. Y no se habían reunido. No, sí se habían reunido. Y habían estado en Lima antes juntos y habían estado también por allá juntos. Pero ya en esta etapa final, donde ya tenían el borrador final, querían hacer comentarios juntos. Y él lo precisó y el día de ayer PCM recibe la comunicación de que ya habían concluido y por eso convinimos a hacerlo hoy día. Pero un tema más, Jaime, que es interesante. Al inicio, cuando se calculó que esto iba a hacerse en 40 días, criticaban que eran más cortos. Muy cortos. Y ahora que en cambio han sido más de 50, entonces critican que fue muy largo. Es normal. Bueno, vayamos a los aspectos específicos. Lamentablemente hubiéramos querido tener aquí las diapositivas que se mostraron en la presentación. Pero el tema de las aguas superficiales. Ahí una conclusión que parece interesante, ya se sabía, ¿no? Que hay una gran diferencia entre las épocas húmedas y las épocas secas. Es decir, llueve mucho, hay mucha agua en las épocas húmedas, pero esa agua se pierde en buena cuenta. Y hay muy poca agua en las épocas secas. Y las lagunas no tienen una función reguladora. Y por lo tanto, los reservorios sí tendrían esa función reguladora, almacenarían agua y darían agua a los agricultores en épocas secas. ¿Esa es la conclusión? Sí, y en realidad lo podemos decir también de otra manera. Pero efectivamente va por ahí. Creo que uno de los méritos de esta información es que te presenta toda la parte de agua superficial de manera integrada. Creo que un error técnico es cuando uno intenta analizar las cosas por separado. ¿Qué es lo que quiero decir? Tú no puedes ver lagunas sin ver precipitación. Y no puedes ver lagunas o precipitación sin ver capacidad de escorrentía o capacidad de percolación del agua. Y lo que el peritaje intenta hacer es presentar estas cosas de manera conjunta para que se entienda. ¿Percolación es infiltración? Es infiltración. No como percola, como infiltra. Entonces aquí hay varias conclusiones. Efectivamente las lagunas tienen un volumen de agua. Y lo que los peritos dicen, y eso se lo presentaron a los ministros hoy día en la tarde, en una reunión de dos horas, es que hay un volumen. Pero ese volumen no necesariamente es útil, porque no hay regulación de la laguna. Es decir, uno tiene un espejo de agua que lo que ocurre en época húmeda es que eleva el espejo, pasa la morrena que es el dique natural y entra por unas quebraditas y se va por unos canales. Pero en época seca disminuye, evapora y no hay ninguna capacidad de utilizar. El volumen se vuelve un volumen no útil. Entonces no hay gestión de agua. Y lo que ocurre por otro lado es que efectivamente hay una situación de no infiltración del agua. Entonces el agua que precipita llena una laguna, pero es agua que precipita solamente el 3% percola, solamente el 3% infiltra. Y esto por una razón justamente de suelos. La forma de los suelos que son básicamente calizas fracturadas. Entonces encima no hay una escorrentía, perdón, no hay una infiltración al suelo. Adicionan el tema cómo circula el agua por superficie. Y entonces efectivamente hubiera sido muy bueno tener el gráfico. Vamos a ver si en la pausa lo podemos hacer. Lo que tú tienes son picos muy altos, cuando es época húmeda, y cuando es época seca cae significativamente. Y entonces eso es típico en un agua no gestionada, en una laguna no regulada. A ver si podemos ponchar esto. Allá. Entonces lo que uno tiene es un pico, que en el caso de este gráfico, la figura que muestra lo más alto, es porque ahí se dio un fenómeno del niño. Pero mira tú cuál es el promedio de las épocas húmedas y cuál es el promedio de las épocas secas. Es decir, cae significativamente. Por eso es que el problema se presenta en las poblaciones alrededor de estas lagunas cuando estamos en época seca. Agrega un análisis sobre el tema de los bofedales, que es una reflexión interesante. Los bofedales son este sistema de pasturas y suelo que cumplen una función eventualmente de captación de agua. Pero hay dos elementos centrales en su reflexión. El primero es que el nivel de afectación de bofedales versus el total es muy bajo. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de unas 93 hectáreas de bofedales o 100 hectáreas de bofedales frente a 2.000. O sea, 100 hectáreas serían afectadas. Desaparecería, desaparecería. No, pero lo que ellos plantean, y esta es una de las recomendaciones muy concretas, es que este bofedal que originalmente se iba a poner en la cancha de desmonte o cancha de material de acarreo de perol, en realidad se deposite adecuadamente para la recuperación posterior del suelo. Que ese bofedal no tiene por qué arrojarse, que ese bofedal tiene que conservarse y se debe utilizar para el cierre de minas. Así plantean los peritos. Se retire y se conserve. ¿Cómo se puede conservar? Bueno, es que en minas, Jaime, se conserva la capa orgánica y puedes conservar bofedal. Por eso en minería es tan importante lo que es el top soil, ¿no? Es decir, la tierra orgánica que cuando una mina la tiene que remover porque va a hacer algo, la remueve, la mantiene y en la época de cierre de mina tú la vuelves a traer y recuperas materia orgánica. Esa es una exigencia en las leyes de muchos países mineros del mundo. Pero ok, lo que te quiero decir con el bofedal no solamente es que el nivel de afectación del bofedal es bajo, sino que el nivel de escorrentía que se perdería por el retiro de este bofedal es el 5% del total del caudal. Entonces es también bastante bajo. No obstante eso, si piden, recomiendan que se conserve. Entonces es como una combinación. Precipitación, lagunas no reguladas, rápida escorrentía y la recomendación es gestión en agua. Y acá hay dos recomendaciones bien interesantes. Una primera recomendación es amplíen el área de influencia de gestión del agua. Entonces dicen, los reservorios como están ubicados, por ejemplo, en Alto Jadibamba se puede llegar hasta el canal Jerez Jadibamba, en Alto Chirimayo hasta el canal Lozano Izquierdo, en Chahilhuagón hasta el canal Dos Tingos, y entonces lo que dicen es amplíen, no usen los reservorios tan solo para caudales de mitigación. El caudal de mitigación es el agua que repones porque has sacado por el proyecto. No, se pueden ampliar los reservorios para permitir que hayan más usuarios de agua y piden que la ANA intervenga en esta gestión del agua para que hayan más usuarios de agua que se benefician. Entonces es bien interesante porque también hay una recomendación que dicen, miren, hay un anillo de gente que se impacta directamente. Un segundo anillo, que es el impacto indirecto, amplíen a un tercer anillo de beneficios con gestión del agua. Entonces ahí hay una mención importante, le llegue a más usuarios. En época seca, digamos, le llegue a más usuarios. Y entonces ahí hay una mención muy concreta, Jaime, a ampliar los reservorios, que también es positivo. Es decir, no solamente va a haber agua en época en que no hay agua, sino que además se va a beneficiar más. Así es, hay que gestionar el agua. Y lo que dicen es, el reservorio debe quedar en propiedad de la empresa para garantizar su integridad, pero en gestión con la ANA. Entonces una combinación en donde por la propiedad de la empresa lo que garantiza es que se mantenga y la gestión de la ANA, que es la autoridad del agua, hacer que finalmente se beneficien a más operadores. Entonces hay muchas reflexiones respecto al tema del agua superficial. Y muchas otras vinculadas, por ejemplo, a puntos de control. Ellos señalan que siempre hay una deficiencia en el Perú, especialmente en microcuencas. No se miden caudales bajos, porque no tenemos tantos equipos para medir caudales bajos. Entonces hay pocas referencias históricas. Incluso los tres que estaban instalados en la zona, pareciera que por vandalismo dos estaban destruidos. Y ellos dicen, no, deben ponerse siete puntos de control de caudales bajos, e incluso dos puntos de control de caudales bajos en una cuenca no afectada para hacer análisis comparativo. Entonces hay una serie... ¿Eso es para analizar qué? Para analizar el nivel del caudal. El nivel de caudal, cuando retiras, cuando estás tomando parte del caudal por el proyecto y lo estás reponiendo por una laguna artificial o reservorio. Entonces, para ver que por lo menos el caudal de mitigación y el caudal ecológico se mantenga. Y eso es muy importante, que se mantenga el caudal ecológico. Pero ellos dicen, no solo ese, sino el caudal que permita a más usuarios de agua. Entonces el tema agua superficial es realmente interesante en sus propuestas. Bueno, mencionó usted en su presentación que ellos señalaban que en las zonas intermedias o bajas había más precipitación que en las zonas altas. Eso es una novedad, ¿no? No, 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 ese es un término... Eso sí que eso es una novedad, porque se supone que en las cabeceras, en las zonas altas hay más precipitación. Sí, ese es un término importante, porque se hace una referencia a todo este análisis de las cabeceras de cuenca. Un tema sobre el cual leí hoy día que se ha pronunciado también en el Tribunal Constitucional. Es muy interesante su sentencia. Ellos dicen, ¿qué cosa es una cabeceras de cuenca? Entonces la ley peruana tiene una definición genérica. La ley colombiana es un poco más detallada. Entonces, el tema de la cabeceras de cuenca es que, ¿qué cosa determina que algo sea cabeceras de cuenca? ¿Solo que esté en el pico de la montaña o que realmente sea una fuente importante de captación y circulación de agua superficial o subterránea? Entonces, lo que ellos dicen, aquí hay un concepto, que confieso también estar aprendiéndolo, que se llama el óptimo pluvial. No necesariamente porque estás más alto llueve más. Entonces, ellos utilizan un esquema de medición en donde dejan en claro que a la altura del proyecto Conga, en realidad llueve menos de lo que puede llover abajo del proyecto. Porque, como señalan ellos, cuando uno sube a veces las montañas, tú logras ver el manto de nubes un poco más bajas. Porque recordemos que hay una serie de formaciones nubosas, algunas que son capaces de retener y generar más lluvia que otras. Entonces, utilizando un sistema de medición que se utiliza para este tipo de análisis, lo que dicen es, no necesariamente a esa altura se están produciendo los volúmenes de precipitación, que en cambio sí se producen más abajo, más abajo en la montaña. Entonces, no está el óptimo pluvial en el pico, está el óptimo pluvial más bajo. Tenemos que ir a una pausa, si me permite, si seguimos hablando esta vez ya de las aguas subterráneas y de la calidad del agua, que son otros temas que se tocaron.